que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos les doy a todos a mi canal de cripto play game donde estamos subiendo vídeos de lo que son juegos nft de lo que son airdrops y de proyectos de criptomonedas que nosotros investigamos y los traemos para acá para compartirlos con todos ustedes mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos de todos esos juegos nft y toda esa información que voy a estar trayendo aquí a lo que es mi canal de youtube y también mencionarles que se puedan unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo otras informaciones que no subo a lo que es mi canal de youtube como por ejemplo algunos otros pasos para juegos nft como pueden ver acá verdad que he estado subiendo algunos minijuegos también nft por acá si algunos proyectos como por ejemplo el de ragnarot lo he mencionado por acá más no lo puedo mencionar mi canal de youtube por falta de tiempo así que lo estoy compartiendo por acá por mi canal de telegram y también otro uno que otros iba guay o sorteo de twitter que estoy también lanzando por acá para que ustedes también puedan participar de hecho por aquí por acá mencioné un que para que puedan ver pues con prueba y todo de que si se pueden ganar en los sorteos bueno aquí muestro un un sorteo que gané fueron 51 dólares totalmente gratis así que bueno todos los que no están en mi canal de telegram puedan unirse y aprovechar también estas oportunidades que comparto por acá así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo una información sobre este juego de forgotten universe si es un juego que ya cerró lo que es su beta su beta cerrada yo no puede participar en lo que es la beta cerrada si me de enteré lo que es un poco tarde sin embargo para las personas que no conozcan este juego vamos a ver una pequeña introducción forgotten universe es un enorme mvrpg multijugador masivo gratuito de estilo pixel art está inspirado en la propiedad intelectual forgotten runes wizard cults una colección de 10.000 magos nft únicos en el universe los jugadores se unen para formar gremios embarcarse en expediciones pvd y participar en ligas pvp mensuales todo mientras crean una variedad de artículos reuniendo recursos de todo el mundo pueden reclamar la verdadera propiedad de recursos artículos e incluso áreas del mundo acuñándonos en la cadena de bloques de running descubre secretos y misiones ocultos y casa una amplia variedad de monstruos y criaturas para conseguir tesoros raros y experiencia en tu camino hacia el nivel 50 crea y forja hechizos armas armaduras casas decoraciones y más cada uno con cualidades únicas determinadas por los materiales y tu dominio de la artesanía cada parcela del mundo es única y se puede personalizar con mejoras y edificios para mejorar su valor y rendimiento aumenta tu riqueza comerciando con tus creaciones en mercados secundarios o convirtiéndote en un modelo de comercio en el juego bien habiendo introducido un poco lo que es el juego si básicamente es muy parecido a algunos pixel art que he traído lo que es acá el canal si y podemos ver que es un juego bastante sencillo vamos a analizar un poco lo que es la página vamos a traducir esto un momento a español menciona acá de primero que juega gratis si se dueño de tu propio progreso aquí nos empieza un poco el del lore del juego aquí tenemos lo que es el white paper muy importante pero simplemente le damos clic y nos va a abrir lo que es acá esta ventana donde nos va a mencionar el white paper como lo podemos ver acá en archivo pdf donde podemos leer verdad y empaparnos de todo lo que es este proyecto quienes están detrás de él verdad y hasta dónde quieren llegar con este proyecto si es un proyecto que está en pañales básicamente pero tiene varias actividades que ya vamos a mencionar las si aquí podemos ver lo que es un poco sobre el juego la jugabilidad lo que es el mundo del juego del universo crear para ganar si lo que vamos a tener nuestros propios edificios como ya lo mencionamos en la comunidad verdad ya que vamos a poder estar con gremios vamos a poder hacer este parties con nuestros amigos y poder entonces aventurarnos obviamente mejor en lo que es el proyecto aquí está lo que es la comunidad de discos y que obviamente les recomiendo que se unan tanto en discos como en twitter para estar al tanto de todas las actividades ya sean eventos ya sean promociones ya sean nuevas actualizaciones que ellos van a estar informando acá un poco más acerca del lore del juego si queremos recibir actuar actualizaciones pues dejamos acá lo que es nuestro correo electrónico si para que nos pueda llegar actualizaciones también por allá aquí tenemos algunas preguntas frecuentes verdad como puedo jugarlo entonces nos tenemos que crear una cuenta pues iniciar sesión a nuestro servidor y crear un mago los magos son usuarios de magia que deben usar cristales de memoria para desbloquear nuevas habilidades y bueno aquí nos menciona cómo podemos entrar en el juego como tal si nos explica qué es la acuñación pero por acá menciona lo de las plataformas que es muy importante este juego va a ser en la web y vamos a poder utilizarlo o jugarlo mejor dicho también en dispositivos móviles que me que ellos mismos lo dicen para jugarlo también en dispositivos móviles a través de tu navegador web en cualquier dispositivo dos bueno saliendo un poco el tema pero dos navegadores que yo recomiendo mucho para los dispositivos lo que es wiki y mises si son dos navegadores que básicamente cuando ustedes lo instalan en su dispositivo móvil en su teléfono como si estuvieran un navegador de computador así pueden instalarle hasta extensiones si quieren si entonces aquí nos menciona necesito tener un nft para poder jugar y dicen que no en el juego puedes crear tu propio avatar de mago elige entre una variedad de tipos de cabeza peinados y tipo de cuerpo para crear tu propio avatar ahora si tienes un nft mago obviamente va a ser algo más exclusivo obviamente pero de por sí el juego es totalmente gratuito si teniendo en cuenta esto bueno mencionarles entonces lo que es el white paper muy importante para que lo analicen y vamos entonces a lo que es su twitter si ellos tienen hasta ahora 72 mil este seguidores y acá tenemos una noticia que ellos mismos han publicado si un evento que tenemos en este juego ellos mencionan que for content runes acaba de lanzar su nuevo sistema de puntos donuts gamificado que te permite ganar fantásticas recompensas en cadena el sistema de puntos se integra en el juego y estará disponible con la versión beta abierta de netfundacion del 26 de agosto al 7 de septiembre así que si este juego va a tener lo que es su beta abierta para todos a partir del 26 de agosto hasta el 7 de septiembre pero debemos entonces participar en este evento que ya les voy a mencionar este cómo vamos a hacerlo para poder obtener esas recompensas dentro de la cadena de running porque el juego está en la cadena de running así que bueno aquí ellos están mencionando lo que es otras actualizaciones en cuanto al juego como tal que bueno los animo que se puedan unir y entonces estar al tanto de esto pero bueno el enlace que yo lo voy a dejar en la descripción es unas actividades que ellos están haciendo verdad como lo menciona en el twitter de for gotten runes donde tenemos que completar algunas pues verdad dentro de esta página para ganarnos lo que son donas si entonces nosotros vamos a iniciar sesión con un correo verdad y con una contraseña y también deben anexar lo que es su su wallet de running verdad porque obviamente el juego está en lo que es de running como tal y una vez lo que es registrado e iniciado sesión verdad entonces nosotros tenemos que hacer un daily donuts diario verdad donde nos van a cobrar un fee en running así que con que tengan 0.1 o 0.05 de running en su wallet verdad le van a estar descantando un fee muy pero muy mínimo verdad como todos estos proyectos en lo que es la cadena de running para poder este obtener lo que es estas donuts en particular si acá tenemos lo que es este cofre que con lo que vayamos obteniendo las recompensas nosotros vamos a poder estar lo que es probando como un minijuego verdad que ellos han colocado en este apartado y con las cartas que nosotros encontremos con las recompensas que vayamos encontrando a medida que vayamos participando en este evento pues nosotros vamos entonces a ir haciendo algunos tipos de misiones en este minijuego que ellos han colocado acá y así que nos vamos otra vez al apartado de pues bajamos yo tengo por ahora 90 donuts si aquí vamos a tener lo que es pues diarias verdad esto pero esto va a empezar lo que es el 26 este apartado como tal ahora este es la aventura pues donde a cada carta que nosotros le demos clic tenemos que hacer alguna actividad diferente por ejemplo esta debemos conectar nuestro twitter aquí debemos conectar nuestro disco mayormente son tareas sociales como la mayoría de estos juegos lanzan si tenemos que seguirlos en twitter unirnos a lo que es su discord si y bueno cada una de estas es un retweet seguir a algún personal del mismo proyecto etcétera entonces simplemente le damos clic y tengo que darle retweet a un post y me lo estaría contando ya y aquí tengo que seguir a otra persona verdad del mismo proyecto entonces básicamente es esto si tenemos un viaje de tareas de tareas aquí son bastante ya alejar esto un poco que son bastantes tareas pero esto no va a ayudar a nosotros entonces encontrar lo que son las recompensas para poder disfrutar dentro del juego como tal si así que bueno esto es el proyecto que les quería traer hoy hay que aprovecharlo ya que faltan básicamente cuatro días para que empiece lo que es la beta la beta abierta si podemos entonces participar dentro de este juego así que si te ha gustado suscríbete al canal apóyame con un buen like déjame un comentario de que te pareció este proyecto o si tienes alguno que quieras recomendarme para compartirlo con la comunidad me lo puedes dejar también en los comentarios y recuerda unirte al canal de telegram donde estoy compartiendo también mucha más información así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo